La Gorda FM Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Bueno, pues muy buenas tardes tengan Porque bueno, aquí en La Gorda FM es de tarde Y es que en esta tarde me encuentro súper bien acompañada Pues de Chayín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios Y bien contento de estar aquí contigo Perfecto, bueno, te damos la bienvenida La verdad a La Gorda FM En esta tardecita Platícanos un poquito, vienes apresurado Te vimos entrar con una pizza ¿De qué se trata esto? No, ahí le trajimos a los muchachos Que traían hambre, dijeron Y trajimos una pizzita No, fíjate que ando de promoción Ando promocionando el nuevo sencillo Y mi primer material discográfico Titulado La Gorda con Sentido Y andamos promocionando el nuevo tema Ya me enteré Es correcto, la verdad Estaba leyendo un poquito de esto y de aquello Es un cover de una Pues de un cantante también Que en el género pop es de cierto peso ¿Por qué elegir esa canción en particular? Pues la verdad a mí el tema en lo personal Me gusta muchísimo Yo soy muy fanático de la música de Rake Soy muy fanático de sus letras Me gusta mucho la verdad Y pues me gustaba mucho el tema A mí yo dije entonces vamos a Hay mucha gente que no la conoce Vamos a hacer una versión al estilo mío Y yo dije y entonces pues gracias a Dios Le gustó mucho a la gente la versión Y la está apoyando Perfecto, además que cabe mencionar Que en el género regional mexicano Como que está un poquito más llegadora Que en el género pop Pues a mí me gusta de las dos maneras Fíjate Pero sí hay gente que he visto comentarios Que le gusta más mi versión Hay gente que no le gusta Pero pues cada quien tiene su gusto Bueno, ya me interesa Llama el nuevo tema que están promocionando Es correcto Pero saliéndonos un poquito de contexto Y vamos a algo más este Más normal Que no sea tanto de trabajo Estuve viviendo un poquito en tus redes sociales Por ahí andabas hospitalizado ¿Cómo estuvo eso? No, pues fíjate que Que desgraciadamente me cayó mal algo que comí Y me intoxiqué Entonces terminé en el hospital Este Deshidratado y un poco mal De mi estómago Pero gracias a Dios todo salió bien Y aquí andamos trabajando Bueno También vi por ahí Tienes muchísimas fans ¿Cómo se llaman los grupos de fans Que tienes ahorita? Pues hay varios Las reinas de Chayín Las playitas de Chayín Hay muchos Hay muchos Hay muchos club de fans La verdad Pero pues muchas gracias A todos esos club de fans Que me apoyan Que siempre están ahí Que a donde voy llegan Club de fans Las reinas No, de todo La verdad Si las quiero mucho Les mando un besote Y aquí estamos Perfecto 24 años recién cumplidos ¿Es correcto? Apenas en el mes de junio ¿Es así? Si, el mes de junio cumplí 24 años ¿Trabajando o de fiesta? Pues Me enfiesté Sí Sí, la verdad Tuvimos la oportunidad De 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 descansar Ese día de mi cumpleaños Y pues Festejamos Perfecto Bueno ¿Qué es lo que sigue ahorita Con este nuevo tema? Pues mira Vamos a seguir de promoción Vamos a seguir dándole Promoción a este tema Luego ya estoy preparando El siguiente corte Que se olvidó Ya se va a grabar el video Y viene, viene mucha música Para que se preparen Perfecto ¿Esto lo podemos esperar Este año O hasta el 2017? Este corte Este último corte Sí, este año sale Pero voy a ver Llego Entrando el año Salimos con disco nuevo Viene mucha música Muchas sorpresas Perfecto Ahorita tenemos un poquito De gira de medios En lo que es Chiapas ¿Qué sigue ahorita Después de Tuxtla Gutiérrez? De aquí vamos a Tabasco Vamos a Cancún Seguimos a Vuelvo a Monterrey También promociono Monterrey nuevamente Tengo presentación En Zacatecas Vamos a Tlaxcala A dar el grito Con toda mi gente Por allá Entonces ¿Las fiestas patreras Dónde las respuestas? Sí, en Tlaxcala Nativitas Tlaxcala Y vamos a estar cantando Para toda mi gente Por allá Perfecto Bueno También vi que te gusta Mucho ir al cine Porque obviamente No todo es este Pues no todo es Trabajo Vi que fuiste a ver La de El Tiburón ¿Cómo se llama? Sí, me encanta el cine La verdad Fui a ver esta de Megalodón Y ayer aquí Aquí fui al cine También aquí Ayer me aventé La de Alfa Está buena Está buena Se la recomiendo La verdad Bueno Platicando un poquito Acerca de tu vida personal Algo más informal ¿Qué haces en tus ratos libres? Es correcto Que pues sí Están grabando Están viajando Están en gira de medios Pero yo me imagino Que hay momentos libres Ratos Pues que no hay ¿Qué hace Chayín en ese? Pues mira Me gusta Me gusta disfrutar De deporte Me gusta ir al básquetbol Si hay básquetbol Me gusta ir al base O al fútbol Me gusta el gimnasio Videojuego Normal Aunque no se puede hacer dieta Pero pues tiene que uno Echarle a los fierros ahí Perfecto Bueno Otra duda que yo tengo Es Originalmente es Kevin Chayín Gutiérrez No, no, no ¿Cómo es? Kevin Rubio Gutiérrez Sí Así es Ok, bueno Entonces Chayín ¿De dónde? Chayín Rubio Es en honor a mi abuela Rosario Que era la que me cuidaba A mí La que me cuidó Cuando mi mamá trabajaba La que me aguantó Las travesuras desveladas Entonces Es en honor a mi abuelita Que Que me puse Chayín Porque yo le decía De cariño Mami Chayito Porque ella se llama Rosario Y entonces Buscamos algo original Algo que no hubiera Pues quedó Chayín Rubio es mi apellido Yo me llamo Kevin Ajá Y pues por eso es Chayín ¿No te confundes De repente Que te hablan Kevin Y ya no Ya no respondes Ya no volteas Pues fíjate Que ya nadie Nadie me dice Kevin Sí Ya Chayín O Chayo Me dice Entonces Ya me acostumbré Perfecto Bueno También venes En alguna de las páginas Con lo que es Latin Power Music En nuestra revista Te tengo por aquí Arribita Este ¿Cómo ¿Cómo es este Este contrato Que tienes con ellos? Yo tengo trabajando Con ellos cuatro años Ellos fueron los que creyeron En el proyecto Para allá Al serlo de manera profesional No Bien agradecido Con Latin Power Y Y no Seguimos trabajando Bueno Pero además de todo Pues vienes equipado En esta Tardecita Traes tu Arma blanca Arma noble Bueno Es Es la llave Bueno A donde vas Me imagino que Este Te hacen Te acompaña a todos lados Aunque seas de vacaciones Te la llevas Te la vamos a cantar aquí Para toda mi gente Vale Bueno Entonces ¿Qué les parece Si escuchamos un poquito De esto Que es Ya me enteré De manera muy particular A mi esta versión Me agrada un poquito más Que con Ray Entonces a ver Le vemos pues Dice Y ya me enteré Que hay alguien nuevo Acariciando tu piel Algún idiota Al que quieres convencer Que tú y yo Somos pasado Ya me enteré Que soy el malo Y todo el mundo Te cree Que estás mejor Desde que ya no me ves Más feliz Con otro al lado ¿A quién piensas Que vas a engañar? Sabes bien Que eres mi otra mitad Olvídate Ese perdedor Y repíteme Que yo soy mejor Que no le eres fiel Con el corazón Que eres mía Y solo mi amor Despídete De ese perdedor Que imagina Que ya no existo Yo Deja claro Que Aunque intentes No No vas a querer Y eh La verdad Es que me extrañas Tanto No sé Ya me enteré Vámonos Pues muchas felicidades La verdad Es que Cantas padrísimo Aparte Te queda súper bien Esa canción Inspirada en alguien ¿Piensas en alguien En particular Al cantar este cover? No Fue por gusto Fue por gusto No, no, no Ok Siempre en todas las entrevistas Cuando vienen Ya sea bandas O vienen chicos A visitarnos Yo siempre pregunto Algo que es súper importante Para las fans Y sobre todo Para todas las personas Que nos siguen Estado civil Actualmente ¿Cómo? Estado civil ¿Qué? No, no, no Yo estoy enamorado De mis fanáticas Y estoy para ellas Muy bien Excelentemente bien contestado Bueno pues Nos dio mucho gusto La verdad Este Tenerte por aquí ¿Por qué no? Ya para ir terminando Nos invitas A que te buscamos A que te buscamos En tus redes sociales ¿Cómo apareces En todas las plataformas digitales? Claro que sí Mis redes sociales En Instagram Facebook Twitter Snapchat Es arroba Chayín Rubio Ahí estoy publicando Nueva música Que sorpresas tengo Para ustedes Y todo Para que estén Para que sepan Un poco más de mí Perfecto Bueno ya saben En la estación Que te llena La Gorda FM Con Chayín Rubio Nos vemos Hasta la próxima La Gorda FM